El disco no pretendía en ningún momento que resultase más confusión o menos confusión de los enteridos, pero mi intención fue un tanto en este disco que era hacer un disco que a él me gustara, pero que parecía que él tiene los mismos gustos más sustentados en mi cabeza que la gente me le escucha y que no tanto se le va a explicar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!